Hola, buenas tardes, bienvenidos a Conversando con Giro. En esta tarde nos estará acompañando el biólogo José Eduardo Pérez López, con quien estaremos conversando sobre lobos y tortugas, una vida de pistas. Bienvenidos. Hola, Lalo. Hola, hola. ¿Me puedes ver? Sí. Sí, yo no veo mi pantalla, pero bueno, ¿y tú me ves? Sí, te veo y te escucho muy bien. Y al parecer todos los amigos que están conectados también te pueden ver. Perfecto. Muy bien. Hola. Hola, muchas gracias por estar esta tarde con todos nosotros. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Vamos a platicar un ratito, a ver qué pasa. Así es. Bueno, pues para dar inicio con esta plática te iré presentando. Eres biólogo con la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes amplia experiencia como docente. Tus intereses principales es en la docencia e investigación científica en conjunto. Y actualmente te desempeñas como coordinador en el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Pauna Silvestre. AC en Guaymas, Sonora. Así es. Eso me dio. Bueno. Lalo, ¿nos podrías platicar un poco tu historia de cómo fue que te decidiste estudiar biología? Claro. Todo se remonta por aquellos años de dos mil y tantos. No voy a hacer tan precisión la fecha. Este, yo recuerdo que fue justo en la transición de cuando iba de la secundaria a la prepa. Sí. Fue esta decisión porque yo quería estudiar un bachillerato agrícola. Entonces, me estaba inclinando bastante por, o sea, tenía como esta inclinación hacia las plantas y el área como botánica. Entonces, yo quería como dedicarme hacia las plantas y apliqué examen para la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, yo quería iniciar mi bachillerato desde ahí, ¿no? O sea, ya entrando de lleno a las plantas, a la botánica. Y ya, entonces, pues hice mi proceso y, pues, estuve muy cerca de ser seleccionado, pero, pues, no fue así. Entonces, fue algo muy, pues, impactante porque me preparé bastante, meses, meses arduos de preparación. Y al final, pues, ver que no resultó, pues, sí es algo como frustrante. Y más aún porque, pues, en su momento, yo había hecho el examen de COMIPEMS, que sabes que es el examen que hacemos aquí en la, bueno, allá en la Ciudad de México, para ingresar a una universidad, a una preparatoria, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ese examen lo contesté, pues, muy holgadamente porque dije, yo estoy seguro, yo estoy convencido de que estudié bien, que todo perfecto en el otro examen. Y estoy seguro de que me fue muy bien. Y sí me fue muy bien, pero no lo suficiente bien. Entonces, cuando me voy dando cuenta que no fui seleccionado, dije, chispas, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pues, ni modo, no. Y, pues, afortunadamente, también en este examen me fue bien. Y fue así como logré entrar a una preparatoria de la UNAM. Ya en la preparatoria, en el segundo año, como que tienes que empezar a discernir en qué área quieres desarrollarte. Sí es en el área 1 de las físico-matemáticas, área 2, biológicas y de la salud, área 3 y 4, ¿no? Entonces, pues, yo dije, no, pues, yo seguía como con la espinita. Y según yo todavía decía, termino la prepa aquí y me regreso a Chapingo, ¿no? Yo sigo intentando para Chapingo. Y entonces, cuando me toca entrar a sexto año, que es el último año de la prepa, me toca elegir el área. Entonces, elijo área 2, que es de las ciencias biológicas y de la salud. Y es ahí donde conozco a una profesora, mi profesora Raquel Viciego, con la que voy a estar eternamente agradecido toda la vida. Porque fue ella la primera persona que como que me dio esa oportunidad o ese acercamiento más real con la biología. Fue en este año donde me decidí, dije, bueno, yo sí quiero, o sea, yo tenía la idea de las plantas. Yo quiero seguir como trabajando con plantas y platicando con esta profesora. Me dice, pues, puede ser biología. En biología puedes dedicarte a la botánica. Y me empezó a platicar todas las maravillas de la botánica que puedes abordar desde la biología, ¿no? Entonces, uf, yo quedé fascinado, ¿no? Con todo lo que ella me platicaba. Además de que sus clases de esta maestra eran inspiradoras, eran clases a pizarrón, a capela. No llevaba nunca una presentación, siempre todo era a capela, cuaderno. No, era una clase chula, ¿no? Impresionante. Entonces, pues sí, fue algo que me impactó bastante y que me inspiró. Además de que con ella tuve mi primer acercamiento como a la investigación. Porque había un programa que se llama Jóvenes hacia la Investigación. Y en este programa, junto con otro amigo, Alejandro, estuvimos trabajando en un proyecto que se llamaba The Kiva. Muy, 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 ¿cómo decirlo? Raro el nombre, ¿no? El punto era un dispositivo que podía emitir cierta frecuencia, ondas electromagnéticas a cierta frecuencia, para poder inhibir el crecimiento bacteriano en una caja de Petri, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar este proyecto y ahí fue cuando dije, de plano, sí, o sea, yo quiero biología. Pero todavía tenía como mis dudas. No sabía que era el área y que era de las ciencias biológicas. E incluso como que hubo un propedéutico, recuerdo, para ingresar a la Facultad de Medicina. Y fue ahí donde confirmé que no iba a ser médico y que no quería ser médico. Y al mismo tiempo, como que había ciertas cosas que me llamaban, pero no. Entonces, cuando me toca ya por fin realizar el pase reglamentado, elegir la carrera que voy a cursar, tienes que poner dos opciones. Y en la primera, pues obviamente, fue biología. Y la siguiente era cirujano-dentista. Entonces dije, bueno, pues cualquiera de las dos ya es como... Sí, exacto. Y entonces, incluso, recuerdo que en su momento hasta estaba considerando psicología, ¿no? Como carrera. O sea, era un revoltijo de ideas. Pero al final, yo sabía que como el camino era hacia las ciencias biológicas, ¿no? Entonces, pues ya con esta maestra que me estuvo asesorando y que todo el tiempo estuvo conmigo, y cuando digo todo el tiempo es todo el tiempo, este, sería muy... Una maestra... Sí, sí, que siempre estaba muy al pendiente de sus alumnos y que procuraba su bienestar. Entonces, pues básicamente gracias a ella es que soy biólogo y que me decidí a ser biólogo porque creo que es muy importante, ¿no? Que cuando estás en esa etapa alguien te empuje y te haga ver tus habilidades y que... Porque por otra parte también había profesores que te decían, no, 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 así de plano te lo marcaban. ¿Sabes qué? Mejor ni le intentes por ahí. Pero no, o sea, como que siempre estuvo este empuje y pues fue gracias a ella que entré a la carrera de biología. ¡Guau, qué bonito! Así es como empecé. ¡Guau, qué bonita historia! O sea, qué bueno que no desististe y mira, hasta dónde has llegado. Sí. Qué bueno que contaste con el apoyo de esa profesora, ¿no? Que... Sí, exactamente. ...te dio ese empuje que necesitabas. Y platicamos, platícanos un poco cómo fue estudiar biología en ciencias, cómo fue este proceso. Pues sí fue impactante. Encontré con mis primeros recursos, así de plano, y dije, oh no, ¿qué está pasando, no? Recuerdo muy bien cuando terminó mi primer semestre. Estaba devastado, ¿no? Bueno, para empezar entrando, la matrícula no es como que la... Bueno, el currículum de la materia, la matrícula, sí, no es como la más atractiva. Porque empiezas con matemáticas, con física, con química, con filosofía, con historia. Y la que salva el asunto, pues, es procariontes, ¿no? Biología de procariontes. Entonces dije, bueno, ya como que me aferraba a esa materia. Y sí fue en la que mejor me desempeñé. Pero al mismo tiempo, cuando terminé el primer semestre, yo recuerdo que ya estaba de regreso a mi casa y me sentía devastado, ¿no? Porque, pues, tenía una materia no acreditada. Tenía las demás con calificaciones máximas de 7 y 8 en procariontes, quizás, ¿no? Yo dije, no, no, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no, o sea, terrible, terrible, ¿no? Y luego me puse a ver, dije, no, me voy a cambiar a una FES. Yo veo que ahí desde el principio sus planes son más prácticos, que entran de lleno a las materias de biodiversidad. Y dije, no, o sea, yo me voy a meter ahí, ¿no? Ya casi, casi estaba viendo cómo hacerle para cambiarme de escuela, de sede. Y recuerdo mucho que ya me decía, a ver, concéntrate, ¿no? Es que es casi el primer semestre, relájate. Y, pues, ya, entonces, sí, conforme vas avanzando, vas agarrando, vas agarrando callo y vas viendo que, pues, pues, sí, al principio vas a estar con tus tropezones, pero es cosa de seguir dándole y dándole y dándole y dándole. Pero eso fue al principio. Y después llega un punto en el que ya vives en la facultad. Ya en la facultad se vuelve tu casa. Estás ahí desde las 7 de la mañana, o en mi caso, desde las 6 y media en ocasiones, hasta las 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, yo vivía, pues, un poco retirado. Hacía dos horas de trayecto de mi casa a la facultad. Entonces, pues, tenía que llegar temprano sí o sí, ¿no? Porque tenía profesores que sí decían, 7.30 empiezan las clases, 7.30 se cierra la puerta, ¿no? O sea, tienes que estar aquí 7.20 si quieres entrar. Y, entonces, ahí estaba yo, la mayoría de las veces. Y se vuelve tu casa, realmente, sientes, ni siquiera sientes que el tiempo pasa. Es como estar conviviendo con tu familia, tu familia académica en este caso. Vas haciendo muy buenos amigos, o incluso también muy buenos compañeros. Pero, creo que lo más importante fue como ese, desapegarse a ese vínculo y hacer ahora el vínculo hogareño, digamoslo de una forma, y comenzar a vivir una vida de lleno en la academia. No digo que tenga que ser lo único, pero sí como que se empiece a formar como tu estilo de vida, ¿no? Que empieces a pensar ya un poco más en esta área. Creo que eso fue lo que más me gustó de estudiar en ciencias, de comenzar mi vida como estudiante ahí. Que tenías esta oportunidad. Además de que estar en CU es, digo, es otro mundo, ¿no? Tienes mil cosas por hacer. O sea, ahí el que se aburre es porque quiere. O sea, hay tantísimas cosas por hacer. Para empezar de tus estudios, ¿no? Hay cientos de deportes que puedes practicar, actividades culturales que puedes practicar. Laboratorios en los que puedes estar ayudando. O sea, ahí puedes hacer lo que quieras prácticamente. Entonces, ver toda esta, toda esta, pues sí, toda esta gama de opciones en este lugar, pues hacía que me gustara estar ahí más y más y más y más. O sea, pues prácticamente me la didé ahí y fue, creo que, una de las mejores experiencias de mi vida el haber estudiado en la Facultad de Ciencias. Y cuéntanos, ¿y qué pasó con las plantas? Porque ibas muy metido en las plantas. Uy, las plantas. Sí, las plantas. Todo se tropezó en el cuarto semestre. Todo se truncó con las plantas en el cuarto semestre. Cuando llevas biología de plantas uno. Ahí como que todavía, no, en tercer semestre, perdón. Llevas biología de plantas uno. Y todavía dices, bueno, o sea, empiezas a ver todas las plantas vasculares y las previas a ellas. Y dices, ah, no está tan mala cosa. O sea, está interesante el asunto. Entonces sigues viendo y viendo y te atentas un poco más y más y más. Y dices, bueno, o sea, como que aquí todavía está interesante el asunto. La cosa real cambió cuando llegué a cuarto semestre y me tocó cruzar biología de plantas dos. Que son las plantas con flor, las angiospermas. Y lo que de plano me dijo, adiós. Fisiología vegetal. No, 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 no. No. Con todo respeto a los colegas botánicos, pero no. O sea, es algo con lo que de verdad no pude. Se me hizo insufrible. No pude con la fisiología vegetal. O sea, me lo aprendí así como maquinita. Y recuerdo presenté los exámenes, la materia la creí. Adiós. ¿Dónde quedó todo lo de fisiología vegetal? No lo sé. Pero estoy seguro de que yo cursé esa materia. Y fue cuando dije, no, o sea, las plantas y yo, no, 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 no. Y entonces recuerdo que un día me puse a caminar por los laboratorios de la facultad para ver, pues, qué había, ¿no? Qué opciones había. Porque ya estaba como decepcionado de las plantas y dije, no, ya, aquí. Ya no había mora, ¿eh? Sí, no, ya había tronado. Tronó y tronó bien. Entonces, me puse a caminar en los laboratorios de la facultad y recuerdo que vi el laboratorio de mastología marina. Y dije, mmm, interesante. ¿Qué está pasando aquí? Pero me voy a regresar un poco. Cuando llevé la materia de biología de protistas y algas, yo todavía seguía enamorado de las plantas, obviamente. Recuerdo que nos llevaron a una reserva en Veracruz que fue Isla Verde. Isla Verde, una isla preciosa. O sea, tiene un arrecife hermoso. Digo, yo creo que hay muchos otros mucho más bellos, ¿no? Pero ese en particular, recuerdo, fue una experiencia muy, muy agradable ir ahí. Era el primer contacto en la carrera ya directo en el mar, en una isla. Y además se me hacía como un lugar casi, casi como sagrado, muy especial, porque es un área natural protegida y tenías que ir, pues, con permiso de las autoridades correspondientes. Yo me acuerdo que cuando llegamos ahí era algo casi, casi sagrado, ¿no? Que tienes que fijarte muy bien que estabas pisando, dónde estabas pisando, que no estuvieras maltratando nada, que no estuvieras dañando el lugar. Entonces, fue algo, pues, impactante para mí. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, yo quiero algo del mar. Y dije, bueno, pues, las algas son marinas. Entonces, yo seguía en la línea de las algas, ¿no? Sí, exactamente. Pero ahora yo quería enfocarlo ya al mar. Entonces, dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, empecé. Fíjate que la psicología, al final, sí me siguió gustando y me gustó bastante. Pero ese pequeño encuentro desafortunado con la fisiología vegetal fue lo que hizo que ya tuviera como que más mis reservas para estudiar, sí, el mundo vegetal. Entonces, dije, pues, sí me gustan. Incluso volví a tomar la objetiva de ecología más adelante. Pero no, o sea, yo ya había dicho, sí quiero mar, pero seguía como con la espinita de mamíferos marinos. Y entonces, pues, ya entro a un taller donde, en teoría, podríamos desarrollar prácticamente cualquier proyecto, ¿no? Entonces, incluso de mamíferos. Y dije, perfecto, o sea, ya de aquí soy. Y pues, pues no. La realidad fue otra, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que ahí empecé. Dije, no, tengo que encontrar algo, tengo que encontrar algo. Y fue como llegué después como a mi servicio social, que fue como el primer acercamiento real, ya con un poco de real, porque fue meramente de escritorio el trabajo. Pero fue un acercamiento con los mamíferos. En este caso fueron todos los mamíferos de México para un trabajo que hicimos. Pero fue como que ya el primer paso, la primera puerta para empezar a trabajar con los mamíferos. Y dije, ah, como que esto está interesante, ¿sí? Entonces, esa fue como la brecha. El antes y el después de las plantas. Y se divide justo en ese punto. Ay, qué padre. O sea, y cambio, ¿no? Desde plantas, algas, y al final encontraste lo tuyo, que eran los mamíferos. Y en este caso, los marinos, ¿no? Exactamente. Y cuéntanos un poco, este... De esto estabas diciendo tú, ¿te ves bien, no? Corregamos marinos. Sí, es correcto. Precisamente ahí en el servicio social, con la persona que yo estaba... Estuvimos en el laboratorio, bueno, estuvimos con otro amigo del mismo servicio, en el laboratorio de análisis espaciales del Instituto de Biología. Y ahí empezamos a desarrollar el servicio social. Y una de las alumnas del doctor Enrique Meyer fue con quien estábamos trabajando directamente. Y ella fue como que nos dijo, oigan, uno de mis asesores está trabajando con lobo marino, tiene muchos proyectos con nutria, bla, bla, bla. Entonces dijimos, ah, pues es una interesante. Entonces ya contactamos ahí. Bueno, yo contacté al investigador directamente. Y pues ya, como que se abrió esta oportunidad para empezar a trabajar con lobos marinos, ¿no? Y fue entonces, en 2017, cuando me vine a donde estoy ahorita, ¿no? Al municipio de Guaymas, en el estado de Sonora. Y empecé a desarrollar, pues, la investigación en el... Estuve en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, en el CIAD, aquí en Guaymas, en la unidad Guaymas. Y aquí fue donde empecé a desarrollar como que la investigación, empecé a desarrollar un poco el proyecto de los lobos marinos, que fue hacer un estudio de la ecología trófica del lobo marino. ¿Cuál era principalmente? O sea, la idea, el objetivo principal era saber qué es lo que está comiendo el lobo marino, ¿no? Determinar las presas principales, conocer los ambientes con mayor ocurrencia, donde explota mayoritariamente sus recursos. Incluso tenía esta idea como de tratar de empezar a discernir o visualizar un poco el conflicto que existe entre los pescadores y el lobo marino. Pero bueno, eso es otro café. Y entonces fue ahí, en esta oportunidad, donde empecé a trabajar con lobos marinos. La tesis fue en una playa de descanso. El lobo marino normalmente se distribuye en los diferentes islotes del Golfo de California. Y hay islas que son principalmente los sitios donde se reproducen las colonias reproductoras. Y es donde se encuentran principalmente las hembras y las crías, ¿no? Y únicamente durante la temporada reproductiva, tú puedes encontrar o puedes ver ahí a los machos, pues cada uno como en su territorio, formando las colonias, ¿no? Entonces, lo que yo trataba, y normalmente se habían hecho estudios al respecto, pero en este tipo de islas y en el verano, donde podías encontrar la alimentación del lobo marino, pero únicamente te daba información sobre las hembras y los juveniles, ¿no? O sea, como que los individuos que normalmente se alimentaban y residen en estas áreas. Entonces, lo que decidimos fue ir a las colonias de descanso, que es a donde van los lobos después de la temporada reproductiva y empezar a... a los lobos machos, a donde van después de la temporada reproductiva y empezar a hacer el muestreo de las excretas para ver, pues, qué estaba pasando, ¿no? Hay diferentes formas de conocer de qué la composición alimentaria del lobo marino, pero digamos que la más... no práctica, pero sí la menos invasiva y la más económica, pues, es esto, ¿no? Mediante el análisis de excretas. Entonces, ahí estábamos, ¿no? Colectando excretas en tres estaciones del año para conocer cómo era su dinámica alimentaria antes y después de la reproducción. Y además, como queriendo confirmar esto de que la isla únicamente fungía como sitio de descanso, ¿no? Entonces, se tenían que hacer las visitas precisamente antes, durante y después de la temporada reproductiva, porque en teoría tendríamos que encontrar una gran entidad antes, durante, pues, prácticamente la isla desierta, y así fue. Y después, porque se llevan a las colonias, a las islas reproductivas, y después, pues, ver cómo es que se alimentaba, ¿no? Porque veíamos que los lobos, al inicio o antes de la temporada, son unas cosas enormes, ¿no? Con unos cuellos gigantes, unas bestias de más de dos metros. Y cuando regresan, o en la siguiente etapa, después de la temporada reproductiva, regresan flacos, 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 ya, estupados, desnutridos, porque normalmente se alimentan y se preparan para la reproducción. Y usualmente no se encuentran como alimentándose en el área, en la colonia reproductiva, porque están concentrados en la reproducción y en cuidar su territorio. Entonces, aquí el asunto era ver cómo se preparaban y después cómo se reponían los lobos marinos. Entonces, pues, sí se encontraron algunas variaciones que igual tienen cierta relación como con las migraciones pesqueras, pero sí se encuentra esta diferencia de presas. Por ejemplo, al inicio podíamos ver que eran individuos que se alimentaban más de presas pequeñitas, pero en gran cantidad, muy diferente a lo opuesto en la temporada posterior, que son individuos de mayor talla y de menor diversidad, o mayor diversidad, pero de mayor talla también incluso. No sé si me expliqué ahí, creo que me confundí. O sea, al principio era como mucho de lo mismo, una gran cantidad de la misma especie y después eran diferentes, era una mayor diversidad de especies, pero presas mucho más grandes. Entonces, ese fue como el asunto. Y además de ver cuáles eran las presas que le aportaban más nutrientes y cómo se comportaban cada una de estas presas respecto a la temporada que le correspondía. Entonces, esa era como la vertiente del proyecto IBER, pues sí que realmente tienen esta permanencia temporal en la isla, ya que la ocupan solamente como zona de descanso. Y pues, bueno, esta identificación de dieta se hizo a través de análisis de excretas y la recuperación de las partes duras. En este caso, se hizo énfasis en los otolitos, que es esta estructura de los peces, del oído medio interno de los peces. Entonces, pues, es pasar la excreta por todo un ritual de juagues y tamizados para poder encontrar estructuras de menor talla que un medio centímetro, ¿no? Entonces, era estar ahí buscando y buscando con lupa y luego, pues ya separando todo perfectamente y después todo esto, pues, a fotografiarse y a identificarse, ¿no? Entonces, esa fue como que también una, pues algo nuevo, porque realmente, pues nunca, nunca, en la facultad nunca te enseñan a identificar otolitos, ¿no? O sea, te enseñan a lo mejor como por dónde tienes que ir, pero no tal cual. Así se identifican los otolitos. Entonces, pues esa fue como la experiencia con el lobo marino respecto a mi tesis. ¡Guau! Súper interesante todo ese proceso y, como dices tú, no te enseñan como todo el proceso que debiste realizar para la identificación en el caso de los otolitos, pero fue una gran ventaja porque, pues, tú has investigado y el aprendizaje ha sido mayor. Exactamente, sí, y como esa parte como que se reforzó más aún estando ya nuevamente en la Ciudad de México, estuvimos con, bueno, estuve trabajando junto con otra compañera en la Colección Nacional de Peces con Héctor Espinosa. Entonces, ahí fue como que ya un poco más tranquilo el asunto y ya íbamos paso a pasito, mira, este es tal parte, entonces ya un poco más de un norte hacia dónde ver con los otolitos encontrados, pero aún así fue una experiencia interesante. Sí, y qué bueno que tuviste esa oportunidad y de ir a trabajar con los lobos que era lo que más querías, ¿no? Sí, exactamente, porque cuando estaba ya, llegamos a un punto ya en el taller donde nos decían, pues ya, a ver, es el último año, ya estábamos en octavo semestre, ya el último semestre de la carrera, ya era el último año del taller, y nos dicen, el último semestre, y nos dicen, a ver, tienen que entregarnos ya su avance de la tesis, y pues yo ni siquiera asesor tenía, ¿no? Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Porque la idea como que era como el gancho, ¿no? Que te quedabas ahí para que después, pues ya tú tuvieras que trabajar con alguno de los proyectos que estaban ahí, entonces pues ya estuve viendo, dije, bueno, a ver, vamos a ver qué ofrece, ¿no? Y entonces, para no dar muchos detalles, se ofrecían como salidas en un buque, hacer tus muestreos, podías tomar muestras, tus propias muestras, ¿no? Como de mar profundo, pero resulta que no, otra vez nos dicen, no, pues ya iba, hay muchas muestras, ¿no? Trabajen con esto, y dije, no, o sea, yo quiero mamíferos marinos, y si ni siquiera me van a llevar al buque, olvídense, o sea, yo quería realmente tener como, si no voy a tener la experiencia de trabajar con los mamíferos marinos, pues al menos quería tener una muy buena experiencia y un muestreo de campo, eso era algo que yo tenía muy claro que quería, y quería aún más disfrutar el proceso que iba a hacer, entonces dije, pues no, o no, este, no, no, no me convence, ¿no? Pero yo tenía que entregar un avance, entonces me dijeron, no, pues entonces tienes que entregarnos tu asesor y tu proyecto para la siguiente semana, casi, casi, y dije, pero cómo, mismo que me saqué, aquí traigo mi folder de asesores, entonces, pues me puse otra vez a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y fue ahí cuando llegué al laboratorio de análisis espaciales, entonces ahí hice como un, este, con mi servicio social, este, pues fue como el pase de salida para el taller, ¿no? Entonces ya se presentó ese proyecto y ya se pudo acreditar el taller, y entonces, pues ya, una vez ya había terminado el servicio social, ya había terminado el taller, ya había terminado todas las materias, ya había terminado la carrera prácticamente y yo seguía sin saber cómo iba a titular, creo que es un momento de seguir buscando un asesor y entonces fue ahí ya cuando, haciendo la búsqueda más exhaustiva y contactando al investigador de Cabeza Honora, pues ya pude llegar hasta acá y empezar a trabajar con los lobos mayores. Toda una experiencia que viviste para mí. vaya que sí lo fue. Y bueno, y ahorita también estás trabajando un poco con tortugas, ¿no? En lo que es el trabajo de coordinación. Exactamente. Ahorita me encuentro laborando en el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre, que es una asociación civil. Esta asociación civil fue formada por la doctora Elsa Coria, que es la directora, es médico veterinario igual de la UNAM, de la Facultad de Veterinaria, y el biólogo Janitzio Ejido, que igual también es biólogo de la Facultad de Ciencias, y me lo fui a encontrar también acá en Guaymán. Entonces fue como una súper coincidencia y estuvimos trabajando al principio y yo empecé en esta asociación como voluntario. Esta asociación empezó a Guarranco ya formalmente como centro en el 2017 y yo empecé a trabajar con ellos meramente como voluntario, ¿no? Recuerdo que estaban, se estaba desarrollando el primer taller de desenmaye de lobo marino aquí en Sonora y ese taller lo estaban realizando en este centro. Entonces, pues yo estaba, yo quiero participar y ahí estuvo, o sea, casi, casi estaba más metido en el centro como voluntario que trabajando en el centro en mi tesis, ¿no? Entonces, a mí no me importaba, ¿no? Yo estaba aquí duro y dale como voluntario y ayudaba en las necropsias o ayudaba viendo aparato de animales o este, con esto de lobo marino, ¿no? Entonces, es como, como llegué a este centro. Entonces, ya después yo, pues, termina como mi periodo en el que yo iba a estar aquí en Guaymas, me regreso a la Ciudad de México y, pues, allá, este, pasa un tiempo, fue cuando tuve la oportunidad de trabajar como docente, una experiencia asombrosa y después de esto recibo como el contacto o durante este proceso más bien recibo el contacto de este centro y donde me notifican que, pues, que les interesaría que yo colaborara con ellos, ya me, pues, me pasan como la propuesta de trabajo y digo, pues, vamos. Y entonces, ya llegando aquí, pues, me muestran como todo el abanico de posibilidades en el cual me podía sepeñar y, pues, era como una coordinación multidisciplinaria, como que hay un eje principal que en este caso es el programa de conservación de tortugas marinas pero también se colabora en otras áreas como, por ejemplo, como lo que te comentaba, ¿no? En el programa de atención a varamientos o en el programa de desenmaye de lobos marinos o en programas, por ejemplo, de educación ambiental. Entonces, como que hay varias vertientes en las cuales jugo como apoyo pero en unas más que otras pues, sí, no más como un apoyo pero en la que, pues, sí me desarrollo más es en esta área, ¿no? que es en la de las tortugas marinas. Es un proyecto que igual arrancó de forma como superficial en 2017 ya a finales del año y en 2018 pues ya se tenía como que un registro más y en 2019 pues se hizo un esfuerzo mucho mayor en esta área pero pues yo como tal llegué apenas en este año y pues fue como tal que empecé a perfilarme y a adoctrinarme en el área de las tortugas marinas porque realmente mi experiencia era con los lobos marinos pero pues algo que a veces cometemos o un error que tendemos a cometer a veces quizás es especializarnos en una cosa y cerrarnos y yo soy de lobos marinos y si no trabajo con lobos marinos no quiero saber de tus trabajos si no es con lobos marinos entonces como que empezar a conocer más de otras especies también fue algo motivante porque no solamente sabes de lobos marinos a lo mejor también después ya tienes un poquito más de experiencia o sabes un poquito más de cosas sobre tortugas marinas en este caso entonces pues fue como empezamos como en este proyecto y pues es una es todo una experiencia igual es que fue revelador casi casi empezar a trabajar con las tortugas marinas porque yo al principio decía bueno o sea yo veía y por comentarios que escuchaba y veía a las personas de aquí alrededor de los voluntarios que como se apasionaban y se emocionaban con las tortugas marinas y dicen las tortuguitas son hermosas son unas guerreras y yo decía bueno están padres pero pero relájense ¿no? tantito entonces o sea como que sí sí me sorprendía mucho todo ese ese apego esa esa emoción esa pasión que les transmitían las tortugas marinas entonces yo yo decía bueno o sea sí están padres pero a mí me apasionaban mucho más y me interesaban más los lobos marinos ¿no? pero ya que te vas adentrando y que vas conociendo más cómo funcionan las tortugas marinas ya cuando tuvimos o tuve un poco más de experiencia viendo las tortugas marinas que llegaban nos tocaba ver incluso casos de tortugas marinas que llegaban a la playa todavía intentándoles sobar o sea nosotros no las veíamos pero no las reportaban de esa forma pero cuando llegaban a la playa se morían estas tortugas o sea ya llegaban y entonces cuando se le realizaba la necropsia para ver qué había pasado te das cuenta que esa tortuga prácticamente ya estaba en automático estaba en piloto automático porque por dentro tortugas desechas tortugas que ya dices cómo rayos ya no tiene órganos firmes órganos funcionales cómo rayos llegaron a la a la a la a la playa entonces empezar a ver como varios aspectos y luego ya leyendo un poquito más de su historia evolutiva anatómica fisiológica y luego aún más ver lo que más me impactó y lo que más me sigue impactando es cómo son tan tenaces cuando quieren anidar o sea si la tortuga dice yo necesito anidar la tortuga anida le busca y le busca y le busca y se puede estar haciendo mil intentos en una playa hasta que encuentre un lugar y luego vemos el sitio y normalmente esperábamos que una tortuga pues fuera una playa arenosquita donde tuviera arena fresca y pudiera dejar cómodamente sus huevos y retirarse otra vez al mar pero hemos visto nidos hemos visto anidaciones en las que la tortuga está prácticamente anidando en una playa de rocas o de restos de concha o sea su nido lo hace en playas de puros trocitos de concha y y ver todo eso o sea que que ganas le ponen las tortugas a porque se ha ido por el nido sí exactamente entonces híjole eso es algo que me ha me ha impresionado bastante cómo se las ingenian y luego sus aletitas traseras ahora yo estoy empezando a hablar como la voluntad de decir las tortuguitas las tortuguitas pero sí realmente es algo impresionante ver a las tortugas cómo se aferran a la vida es algo es algo de admirarse y son son unos increíbles animales esas tortugas y pues sí es importante pues tratar de conservarlas y hacer parte de las actividades que hacemos en este programa es un poco de educación ambiental tratar de transmitir que las que las que las personas sientan este vínculo con las tortugas así como lo como lo hacían los voluntarios inicialmente porque de esta forma ellos se sienten un poco más involucrados y se sienten un poco más parte del proceso y y si de algún momento tienen la oportunidad ya sea de comprar a lo mejor no sé carne de tortuga o algún árbitro de tortuga huevos exactamente pues que lo piensen dos veces antes de actuar ¿no? porque pues sabemos que todo este tipo de acciones están penalizados son acciones ilegales y y decía decía por ahí la directora del centro nos comentaba es peor que te cachen con una bolsa de huevos de tortuga a que te atrapen con un paquete de droga ¿no? porque es cápsula y no hay de otra ¿no? o sea ya es no hay otra sí es muy es muy es muy delicado este tema de la comercialización o del tráfico de estas especies entonces pues parte de lo que se hace en el programa es esto primero todas las mañanas durante la temporada la temporada empieza más o menos formalmente empieza en agosto y todo agosto y septiembre septiembre es el mes pico es el mes principal en el que encuentras la mayor anidación o la mayor cantidad de tortugas desobando en las playas de aquí la temporada empieza en agosto y termina más o menos a finales de noviembre con las últimas eclosiones tal vez en diciembre o a principios de enero pero ya es muy ya son como los últimos nidos ¿no? entonces parte de las actividades aquí en el área de Guaymas y San Carlos que es donde trabajamos es como todos los días durante la temporada se patrulla entre las 5.30 y las 7.30 de la mañana se patrullan todas las playas donde hay avistamiento donde ya se tiene registro de que las tortugas han anidado entonces se patrullan todas estas áreas y cuando se encuentra el nido pues ya se manda el reporte hay nido en tal playa bla 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 ya vamos y principalmente se busca que se busca lo más natural que el nido se quede en la playa si es una playa que lo permita porque otro problema pues también es el tráfico de cuatrimotos y de vehículos 4x4 entonces lo principal es como tratar de ver si el nido a lo mejor está en un buen lugar pues tratamos de dejarlo en la playa o incluso ahí mismo donde lo dejó la tortuga si no es un buen lugar pues se reubica a lo mejor en la playa y este si de plano no encontramos un lugar que sea muy bueno para la tortuga pues entonces si nos lo llevamos a un cuarto de incubación que tenemos es este un lugar adaptado para tener cada uno de los nidos un lugar donde tú puedes regular la temperatura la humedad es un lugar cerrado entonces es un buen sitio donde tú puedes controlar diferentes variables para asegurar que tengas una mayor certeza de que ahí se pueden desarrollar los nidos entonces ya que tienes tu nido protegido pues después sigue como el monitoreo constante de este nido cuál es la temperatura que tienen diariamente después ya esperas aproximadamente el tiempo de incubación de cada nido es de como 45 días cuando están en playa tardan más o menos 45 días pero cuando están en los puertos de incubación normalmente tardan un poquito más en activarse y salir las tortuguitas ¿no? entonces ya que tienes las tortuguitas bien activas bien locochonas listas para irse pues entonces ya es como la siguiente parte del proceso ¿no? llevarlas de regreso a la playa y liberarlas para que regresen a su origen ¿no? y este entonces este es como que el proyecto y a lo largo de cada una de las diferentes etapas pues mucha gente como que se acerca va caminando por la playa y dice ah es un huevo de tortuga y se acercan y pues son estos momentos donde se aprovecha para comentarles la importancia de cuidar a estas especies de que también tiene una importancia en la que se benefician las pesquerías por ejemplo ¿no? que parte de tanto de las excretas por ejemplo tanto como de lo marino como de las tortugas sirven para nutrir el fondo marino y acelerar un poquito la producción primaria que es a la vez parte del alimento de otras especies y es como una serie de eslabones entonces entre otras de las de los aspectos importantes a considerar de las tortugas marinas ¿no? entonces es como que estos espacios donde se aprovecha con la gente para platicarles y que cada vez tengan un poco más de información y muchas veces dicen ay no sabía que era ilegal o no sabía que no se podía hacer esta cosa entonces como que todo este proceso es parte del proyecto también tratar de no solo de conservar las tortugas sino también de hacer un poco más de involucrar a la sociedad a la sociedad y a las personas que están directamente en contacto con estos lugares y pues ir a las recomendaciones ¿no? que si encuentras una tortuga de sobando trata de no tomarle fotografías con tu flash por supuesto cero selfies tratar de mantenerte a una distancia a modo de que no interrumpas el proceso de la tortuga entonces eso es como parte de lo que estamos haciendo ahorita eso por una parte pero también tenemos la otra vertiente del proyecto que es el monitoreo en agua que es un monitoreo que se realiza en una embarcación pequeña en las zonas de alimentación que se han identificado en la bahía de aquí de Guaymas y de San Carlos para conocer pues el estado de la población en la zona en esta región entonces es un monitoreo de agua donde se capturan tortugas ninguna tortuga es lastimada en el proceso de captura como corte provincial se capturan las tortugas se les toman medidas se toma su talla su peso su masa corporal y se realiza una evaluación se realizan tomas de sangre por supuesto que para todo esto se tiene que contar con los permisos correspondientes de semarnia tanto para el monitoreo en agua como para el trabajo con los nidos de tortuga entonces esa es otra otra vertiente muy importante ver cómo está la la población su estado de salud en las áreas de alimentación entonces es interesante ver como ambas partes de la moneda en el área de las tortugas marinas y pues obviamente conforme se van obteniendo más datos pues son datos que se van sumando y sumando que después se llevan hacia o se conducen hacia una investigación entonces eso está padre porque además de trabajar como en la protección y conservación de la fauna también se le está dando como este enfoque de la investigación científica realmente de lo que se está obteniendo es como bastante bastante interesante el asunto con las tortugas demasiado demasiado además es súper bueno que están involucrando pues a la sociedad para que conozcan un poco más y igual ayudan a protegerlas que eso es lo más importante exacto sí 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 bueno invito a todos los amigos que están conectados si quieren dejar sus preguntas las vayan dejando en los comentarios y mientras tanto Lalo nos podrías contar cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado a lo largo de toda esta carrera que me imagino que son han sido varios sí este bueno yo creo que yo diría que el el principal reto es el principal reto de trabajar con los animales son las personas el principal reto es trabajar el principal reto fue las personas y cuando digo las personas lo podríamos abordar desde distintos niveles primero pues alejarte ¿no? de tu núcleo familiar a un lugar completamente lejano exactamente donde es como pues sí alejarte de lo que estás acostumbrado de lo que conoces de todo lo de todo de todo lo que es propio de ti ¿no? de tu crecimiento exactamente por otro lado también trabajar en equipo es otro otro de los retos pero más aún es el reto mayor creo que fue para mí en este momento fue la mayoría de los voluntarios son extranjeros ¿no? entonces empezar con las capacitaciones de este programa a los voluntarios y luego extranjeros empezar todo el programa en inglés fue como el principal reto de este año para mí porque pues ya tenía como un poquito de conocimiento de dar clases o un poquito de experiencia en esta área pero no de plano con extranjeros o hacerlo en otro idioma entonces para este año o hasta ahorita yo creo que ese fue mi principal reto ¿no? y más aún después de eso como que empezar a trabajar en armonía a todos porque cada quien tiene su temperamento cada quien tiene su carácter entonces de repente sí como que surgen algunos brotes unas punzadas por ahí entonces hay que trabajar como como calmar todo y seguir trabajando en armonía que todo esté así tranquilo es como que también otro de los más grandes retos porque no tienes que ser muy muy cuidadoso en cómo manejas información con todos y cómo incluyes a todos entonces hasta ahorita yo creo que ese es el principal reto como el trabajo con las personas así es pregunta Paul Smith que cómo es el trabajo entre biólogos y veterinarios excelente súper complementario porque el veterinario normalmente trae una visión clínica o de cómo puede de la salud de los animales y bueno no es necesario no es exclusivo pero también yo he visto que pues también tiene como esta perspectiva ecológica y de alcanzar a ver procesos pero principalmente el trabajo creo que es complementario porque un veterinario pues aporta como toda esta parte de la salud y el cuidado del animal lo que involucra el estado de salud y el biólogo pues por otra parte como más ecológico un aspecto una una contribución más más ecológica a lo mejor tiene mayor conocimiento pues desde la taxonomía desde algún tipo de proceso que pudiera estar ocasionando o que desencadene otro proceso entonces yo lo llamaría como un trabajo complementario y cuando se hace como se hace bien es muy muy agradable y los resultados son muy gratificantes es algo muy muy padre porque estás aprendiendo muchas cosas de un lado y de otro entonces bueno en mi caso más estaba aprendiendo yo en cuestiones veterinarias que pues no no es algo algo exactamente algo conocido para mí entonces es muy padre la verdad me gusta mucho porque le puedes le puedes sacar mucho juego a este tipo de asociaciones entre un biólogo y un veterinario sí pregunto Excel que qué especies de tortugas anidan ahí en Guaymas aquí en Guaymas principalmente anida la tortuga golfina que es la lepidoquélis olivácea y en ocasiones o muy rara vez la tortuga prieta o la tortuga que es que los neamidas pero principalmente a la que le dedicamos todas las desmañanadas y los esfuerzos de protección es a la tortuga golfina y aquí en el área también tenemos tortuga prieta pero normalmente solamente está en áreas de alimentación no sale como tal a desobar pregunta Brenda que cómo monitorea la temperatura de cada nido en incubación ah bueno para esto en cada nido tenemos un sensor que es como un pin más o menos de tamaño de una moneda de 10 pesos y cada nido tiene un sensor dentro entonces ese sensor se conecta vía bluetooth a una aplicación a tu celular y entonces ahí tú puedes encontrar el registro puedes ver cuál es la temperatura cuál es la humedad e incluso hasta el rocío dentro en un espacio entonces con cada uno de estos sensores nosotros podemos saber a qué temperatura se encuentra y si es necesario modificar el aire acondicionado o modificar cerrar un poco más la puerta o tomar las medidas pertinentes para mantener la temperatura del nido en el rango idóneo para que se siga el proceso de desarrollo embrionario dentro del huevo pregunta Kariyame que si extrañas la docencia pues sí un poco la docencia nunca pensé que o sea sí me gustaba yo sabía que me gustaba dar clases que me gustaba platicar lo que sabía pero no no pensé que fuera algo que me fuera a gustar tanto o que en algún momento sí me llegara a apasionar como cuando fue el trabajo ahí lo que a mí más me gustaría ahorita bueno no ahorita ahorita en este momento más bien lo que más me gustaría como en mi carrera profesional sería conjuntar lo que estoy haciendo ahorita el trabajo como en un centro como en el que me encuentro y después tener también como la colaboración en docencia o sea como que ambas áreas tratar de de engranar la docencia con lo que estoy realizando ahorita eso sería pues como mi ideal porque sí realmente fue algo asombroso y sí el trabajo como tal de docencia sí fue algo que te marca y que te da muchas habilidades te da mucho crecimiento tanto personal como profesional pero creo que el principal crecimiento que tuve cuando fui docente en bachillerato fue el estar en contacto con con mis alumnos y pues que te recuerdan muchas cosas de cuando tenías esa edad y te hacen ver pues que que sí la escuela es importante pero que también hay otras cosas y que sí más que educar bueno que enseñar y dar una cátedra en una escuela un docente principalmente tu labor es educar educar personas no sí o insisto sí dar la información no vas a ir nada más a dar clases de valores y te toca dar biología ¿no? pero sí como que empezar a inculcar o o tratar de de sembrar algo más allá de la presencia entonces eso fue lo que más me gustó y la verdad pues sí también fue algo que me me cambió no no creí que fuera algo tan tan drástico algo que me que me fuera a marcar tanto ¿no? o sea sí 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 me gustaría sí me gustaría retomarlo y sí extraño un poco eso pero pues al mismo tiempo aquí me tocó empezar a dar capacitaciones entonces como que puede pasar de enseñar biología ahora a enseñar cómo conservar nidos de tortugas marinas entonces como que de alguna forma se sigue trabajando en esta área enseñar exactamente preguntan ¿cuál es el protocolo que se debe seguir al momento de observar un desobre? ah esa es muy buena pregunta porque normalmente cuando nosotros observamos un ahí digo aquí así sí cuando se observa una tortuga que está desobando cuando ya está en la playa que tú dices hay una tortuga que está haciendo y la ves como excavando lo primero que hay que hacer es mantener una distancia prudente que se considera aproximadamente 10 metros entre la tortuga y el observador y esta distancia debe ser por detrás de la tortuga tratando de evitar que la tortuga no se observe directamente por supuesto no alumbrar con luz artificial a la tortuga durante el proceso no acercarse como lo había mencionado y reportarlo al centro encargado del lugar y si no hay un centro como tal algún grupo tortuguero algún campamento en el área reportarlo con profepa directamente entonces eso es como lo principal que hay que hacer pero sobre todo mantener distancia y tratar de no alumbrar la por luz artificial ok y hasta ahora ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? mi mayor satisfacción híjole pues hasta ahorita ahorita en mi vida profesional lo que más me ha hecho sentir satisfacción hasta ahorita no espero que sea lo que más me haya sentido fue el hecho de el reconocimiento en su momento fue el reconocimiento de mis alumnos cuando pues me retiré del plantel pues externar ese agradecimiento al labor que se había hecho con ellos entonces por esa parte fue como ese reconocimiento y ese agradecimiento principalmente que te dan estas personas que normalmente pues en ciertas instituciones se ve a los estudiantes como personas que están sin preparación y que por lo mismo no podrían tener como cierto juicio o no podrían darse cuenta de ciertas cosas pero es todo lo contrario normalmente son quienes se dan cuenta más de la situación y de lo que está pasando entonces realmente ellos te te hagan este agradecimiento pues si es algo muy agradable y muy grato y por otro lado dentro de ya de la vida biológica que valga la redundancia trabajando ya dentro meramente como biólogo pues la mayor satisfacción es saber que o no satisfacción pero algo por lo que estoy muy agradecido y algo reconfortante es que pues el trabajo de todas las mañanas prácticamente es caminar en la orilla de la playa entonces esa esa es como algo no sé es algo inexplicable porque al mismo tiempo tú vas caminando y de un lado estás viendo las dunas de la playa y al fondo las montañas las formaciones montañosas por allá y del otro lado está el mar donde vas viendo cómo van pasando los delfines entonces trabajar todo en todo esto y tener la oportunidad de ver todo esto es algo que también te marca y te ayuda a como aterrizarte y ver en el lugar en que estás y sentirte agradecido por lo que por lo que estás haciendo y hacerlo con más compromiso y con mucho más amor en lo que te debitas entonces creo que eso es lo que más me ha dejado como estas dos experiencias que he tenido hasta ahorita que bonito por aquí dice Alex dice que tu familia está muy orgullosa de ti si al parecer eres tu hermano menor que mucho éxito por ahí otros dicen que eres que marcastes a más de un alumno que eres una excelente persona y profesor muchas gracias a todos créanme que también pues siempre los llevo conmigo y han sido parte de lo que hasta donde he llegado ahorita entonces parte de esto también es suyo bueno ya nos quedan unos últimos unos minutos dale una anécdota curiosa chistosa que te haya pasado que nos quieras compartir híjole pues fue una no chistosa pero sí este si les acatí dirían por ahí porque recuerdo precisamente igual en un en una salida de campo ay creo que mi teléfono va a morir ah no si aguanto todavía en una salida de campo pues nos tocó ir aquí a la sierra de Sonora estábamos haciendo monitoreos y en eso estábamos instalando cámaras trampa para tener todo ya bien preparado y de repente pues ya adentrados bien en la sierra a lo lejos escuché un motor y yo recuerdo que pregunté dije ¿hay una carretera por aquí cerca? no 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 espérate que es un Puma y yo ¿cómo es que es un Puma? ¿cómo crees? estábamos ahí en pleno en pleno en pleno a mitad de la sierra sin conexión absoluta sin señal de nada y de repente escuchamos un pues sí yo lo escuché como un motor como de motocicleta o de algo así y de repente ya pues todos no 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 quédense juntos no se separen y vamos a caminar en grupo entonces ahí íbamos haciendo ruido por todos lados caminando trataba de aguentar al Puma así casual nomás caminando y de repente te gruñe un Puma entonces eso fue lo que más me ha impactado en las salidas o estando en campo así es muy casual sí exactamente qué padre bueno también también debe haber sido pues sí ya después de una buena teclota ¿no? de contar así es después de todo pues sí lo recuerdas con gusto dice Moni Durán que tus amigos del Plantel 7 te aman y que son muy orgullosos de ti por todos los que has logrado que eres el mejor biólogo y amigo del mundo y así hay un montón de comentarios más de todos tus amigos gracias amigos familia y a todos mis alumnos todos los que están apoyándome siempre bueno pues desafortunadamente estamos llegando al final de esta gran plática Lalo te quiero agradecer por estar esta tarde con todos nosotros y platicarnos pues un poco de toda tu historia y todos estos proyectos en los que estás trabajando te deseo mucho éxito para todo y para los planes que vengan algo que te quieras agregar pues agradecerte a ti Gio pues por la invitación pues como si te lo externé en algún momento pues sí me sentía como nervioso al principio pero pues sí es como ya al final dijimos un chal el chal dirían por ahí entre biólogos entonces pues gracias a ti por la invitación y gracias a todos las personas personas que estuvieron viendo la transmisión y que se mantuvieron casi todo todo el tiempo entonces pues bienvenidos cuando gusten aquí estamos en Guayma Sonora te aceptan voluntarios ok quien guste venir son más que bienvenidos y pues una vez más muchas gracias también a ti Gio y mucho éxito en todo lo que vayas a desempeñar gracias Lalo y al parecer vas a tener muchos voluntarios porque por ahí ya hay varios que se están anotando excelente aquí los esperamos bueno pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde ya saben nos espero el próximo viernes con un nuevo invitado y gracias Lalo éxito abrazos hasta hoy más gracias cuídate mucho gracias